¿Ladrones? Basta niña, estos temas no son de tu interés, no estás en edad. Pero señor Rubén, en el Máscara y Gulliver, cuando su papá y Gulliver están en la tierra de los gigantes, y Gulliver tienen mucho miedo, su papá le dice, incluso el agujero más pequeño puede vivir el barco más grande. Basta, no me distraigas, no quiero perderlo de vista.